El Gobierno de la Tarde Correspondiente al viernes ya 14 de diciembre a 10 días de la Nochebuena y estamos ya a ley de dos semanas y media para terminar este año Suenan tambores de guerra Tambores de guerra, aquí hay tambores de paz y de reconciliación Suenan los tambores, tambores de guerra Suenan los tambores Tambores de guerra Están sonando los tambores, sonando los tambores Maestro Bueno, vamos a sacarle la onomatopeya al ruido de los tambores Así es, hay que ver, pero no está fácil lo de los tambores de guerra Ahora Andrés, ¿qué retrato de país? Uno se pone a pensar muchas cosas Tantas cosas que caben Oyendo esa polémica entre dos empresarios de éxito en la República Dominicana Uno piensa que no hay instituciones En realidad Lo que ocurrió en En ese escenario en el que se discuten esas cosas Es un siniestro, un desastre Una situación Digamos de una interpretación no tan simple No es un conflicto entre dos empresarios Ahí hay vidas de por medio Ahí debía estar funcionando el Estado Esos tambores de guerra debían sonar Desde otra Desde otro litoral Ahora la gente puede entender Ahora, después de que eso se filtrara Y se convirtiera en un Un pandemonio de las redes Ahora la gente puede entender ¿Por qué al segundo día de la explosión Yo dije que era necesario Preservar la cadena de custodia Las evidencias Las pruebas Y la presencia del Ministerio Público De cabeza a pie allí Porque en este tipo De suceso Tan lamentable Donde hay pérdida de vida Y pérdidas materiales En el manejo Conductual De estas empresas Cuando ocurren estos siniestros Que nadie quiere Por propia voluntad Pero que sin embargo Suceden La mayor parte de las veces Por un ámbito Que en derecho se llama Deber de cuidado Y culpa consciente Y el deber de cuidado Y la culpa consciente Son dos esferas De la imprudencia Que el derecho Describe Cataloga Sanciona Y penaliza Y es lo que Desde el primer momento Nosotros decíamos Hace falta Que el Ministerio Público Se apodere De toda la escena In factum Y que preserve Todas las evidencias Mediante La cadena La cadena De custodia La cadena De custodia Es la facultad Y obligación Que tiene el Ministerio Público De salvaguardar Cualquier elemento De prueba Sea para acusar O para descargar Sea para Llevarte a un tribunal O sea para decir Que tú no tienes Ninguna culpa Porque esa es una De las misiones Del Ministerio Público A cargo y descargo Cuando sea necesario Ahora Después que esto Se ha filtrado Uno se da cuenta Señores Aunque mucha gente Lo sabía Y otros lo sospechábamos Desde siempre En qué umbral Y nivel De las relaciones Negociales Y comerciales Se manejan Determinados empresarios En este país En esa alocución Hay una amenaza Velada y directa No es cuento De que te voy a leer Un poema De Borges No Ahí hay una amenaza Directa Totalmente directa Y no es una amenaza Simple y común Es una amenaza Personal Y comercial También De modo que Ante un hecho Tan monstruoso Como el acontecido Repito Nadie quería Que ocurriera Pero si Si es necesario Que se tomaran Previsiones de lugar Para que si ocurriera No fuera de esa forma Y no hubiese Una destrucción De vida tan grande Ante un hecho Como este Señores El país Como que se desnuda O sea Esa llamada Y ese intercambio De pareceres Producen una desnudez De la institucionalidad Dominicana De la precaria Triste y pálida Institucionalidad Criolla En cierta forma Además de preocupación También es vergonzoso Muy vergonzoso Este espectáculo Al que se han expuesto Ante todo el país Personas de muy Reconocida solvencia Económica Y empresarial Así es Es una información Que se está divulgando En las distintas Redes sociales Desde la noche De este jueves Y se trata De la discusión Entre el empresario Arturo Santana Quien es presidente De Propagaz Y del presidente De Poliplas Manuel Díez Cabral Señores Pero vamos ahora Con un repaso Informativo De informaciones Que puede ampliar Entrando con un clic A Z digital Es súper fácil Usted en su Buscador De preferencia Pone Z 101 Digital Y de inmediato Va a acceder A la fuente De información Idónea A partir de este Sábado La gasolina Premium Se venderá A 213 Pesos Con 70 Centavos Por galón Disminuyendo Un peso La gasolina Regular A 199 Pesos Con 90 Centavos Para una rebaja De un peso Y medio El gasoil Regular A 171 Pesos Con 90 Centavos Lo que representa Una baja De 3 Pesos Menos Para la semana Que inicia A partir De este Sábado De su lado El gasoil Óptimo Se va a despachar A 184 Pesos Con 30 Centavos Para una rebaja De 2 Pesos 50 El galón De Aptur Costará 136 Pesos Con 60 Centavos Para una disminución De 2 Pesos El querosén 162 Pesos Con 80 Centavos Es decir Que va a sufrir Un declive De 2 Pesos Con 10 Centavos El full hoy Bajará 2 Pesos Y ya Se va a vender A partir De este Sábado A 114 Pesos Con 45 Centavos El precio Del GLP Será De 107 Pesos Con 60 Centavos Para un incremento De un peso Es decir Todos Los anteriores Bajaron Pero el GLP Subió Un peso Mientras que el gas Natural Continuará Despachándose A 28 Pesos Con 97 Centavos El metro Cúbico En otra Información Lamentable Falleció La mañana De este viernes El presidente Del partido Revolucionario Moderno En Jimaní Andrés Antonio Pérez Méndez Durante un Accidente De tránsito En la carretera Sánchez A la altura De la recta De Asua La información La confirmó El PRM A través De su cuenta De Instagram Donde lamentó La muerte Del dirigente Al tiempo Que envió Sus condolencias A los familiares Cambiamos De tema Hablamos De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Que exigió Este viernes Una investigación Sobre la explosión En Poliplas En el sector Villas Agrícolas Que dejó Ocho muertos Y decenas De heridos Y pidió Justicia También La Comisión Nacional De los Derechos Humanos Para las víctimas Y sus familiares Manuel María Mercedes Dijo que A más de una Semana De lo ocurrido No hay nadie Investigado Formalmente A pesar De haberse Dado a conocer El informe Íntegro Del Cuerpo De Bomberos De Santo Domingo Que arroja Graves Responsabilidades De Poliplas En la tragedia En otro orden El titular De la Dirección General De Tránsito Y Transporte Terrestre General Ernesto Rodríguez Advirtió Hoy Que no tolerarán Que ningún Ciudadano Irrespete La autoridad Cuando la Constitución Le otorga La autoridad Para fiscalizar Y corregir El militar Recordó Que en lo que Va de año Varias personas Han sido Sometida Por tal motivo Finalizamos Este repaso Informativo De Zeta Digital Con el gobernador De la provincia Santo Domingo Juan Frías Quien admitió Este viernes Y eso existe Un gobernador De la provincia Yo no sabía El nombre No lo sabía Todas las provincias Tienen un gobernador Pero no sabía Su nombre En nuestro país Que no tiene Sistema federal El gobernador No tiene ninguna competencia Ninguna competencia Eso no debía existir Es una botella Aquí hay dos cosas Que pertenecen A sistemas federales Que sería interesante discutir Gobernadores y senadores Claro ¿Para qué necesitamos Senadores en este país? Un gobernador Del Distrito Nacional Yo no Ni lo conocía Bueno Y él También está haciendo Una especie de denuncia El gobernador De la provincia Santo Domingo Juan Frías Porque él dice Que de todo el país Esta es la demarcación Que sigue siendo La que mayor cantidad De problemas tiene La provincia De Santo Domingo Como es la más grande De la república Con ya cerca De tres millones De habitantes Es la provincia De mayores problemas Está rodeada De cordones De pobreza Por todos los lados Así lo puntualizó Durante su intervención En el gobierno De la mañana Y en una información De último minuto Que llega aquí A nuestro portal Diario digital De la Z Y a nuestra cabina De la Z101 Hay una información De Conatra Atención país El consejo Administrativo De Conatra Ha decidido No montar Pasajeros aguiluchos A partir de la El gobierno De la tarde Tres dieciséis minutos Catorce de diciembre Día internacional Del mono Epa Y por qué no me lo dije A un tiempo Parientes De nuestra especie Ah pero tenemos Tenemos mucha gente Que felicitar el día de hoy Aquí el El ministerio de los monos Se desapareció Después de la muerte Ah claro Después de la muerte De corporal Pero una pregunta Hay el monito Quique Es el mono dominicano Más famoso Sí yo fui a verlo En Azula Y antes Buche No te acuerdas Pero un asunto Pero un asunto Buche Tu Buche sí Buche era gamberro Pero un asunto Un asunto Y levantisco Incluye a toda la O sea a todos los primos Primo y segundo Chimpancé No Macaco Mombaraña No 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 Bonobo y chimpancé No me va de ahí Es excluyente No porque Bonobo y chimpancé Son los primos de uno 98 Porque si seguimos por ahí 98.7 Que celebren los monos hoy El día mundial de los monos Bueno Los monos no pueden celebrar Me imagino yo Disfrutan bastante Nosotros por ellos Bueno Hay dos autoridades mundiales Que son Los que más saben de monos En el mundo ¿No? Primatólogos Jane Uba La famosa Británica Los británicos Siempre han tenido Y Frank De Waal El gran maestro De la prim ¿Cómo se llama? Primatología Bueno la primatología Le deben mucho Al tema británico Por la colonización Al haber tenido Una presencia tan directa Pero más que todo Ustedes saben por qué ¿Verdad? Por Darwin 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 La visión Darwin y la mar Claro Darwin y la mar No y que El colonialismo Tiene muchos Muchos matices La inmensa mayoría De ellos sangrientos Negativos Pero Produjo Así haya sido Haya sido Primero de manera Muy básica La observación Hacia fenómenos De la naturaleza Que eran desconocidos En Europa Alberto Durero Pintó un rinocerón De sin verlo Sí Sobre la base De las descripciones Pero ha ocurrido También Por ejemplo En la novela Carnaval Perdón Esa novela De Rómulo Gallego Que trata sobre La Guayana La Guayana Esa novela Hay como que se llama Yo escribí mucho Sobre esa novela Una vez Él la escribió Sin haber Ido nunca A ese territorio Sin conocer La Guayana Y sin embargo Transmite una descripción Y pasa por ser Un arquetipo Digamos De la De todo el entramado Social Que había De la época Pero además De la naturaleza Es una descripción Fabulosa De la naturaleza Eso lo hace De manera genial Alejo Carpentier En el recurso Del método Que nunca dice Que país es que gobierna El tirano Que país es que gobierna El dictador Pero uno imagina Un entorno caribeño Tropical Porque el tipo Hace una descripción Que encaja perfectamente Con esa idea La verdad es que Miren los monos Son muy sentimentales Ah sí Sonríen Yo creo que son Los únicos animales Que sonríen Ahora nieve Y hasta pueden morir De tristeza Según se ha demostrado En el zoológico En el zoológico De San Diego, California Gorilas Yo no me imaginaba Que un animal Puede ser tan fuerte El gorila Oye Pero nada Ese es uno De los problemas Que ha tenido Para preservarse Porque necesita Mucho consumo De energía Y cada vez Le han reducido Más los espacios Exacto En todo el plano Tropical Y eso ha hecho Que por ejemplo En Asia Para no ir más lejos Lo han ido acabando Los santuarios De gorilas Tailandia por ejemplo Zona de Sumatra Traboneo Todo eso lo han barrido La Indochina Lo han ido barriendo Además de que Le han atribuido Una serie de Propiedades Afrodisíacas Y cosas así Y los pobres Lo agarran Para cortarle Las gónadas El mejor refrán El refrán más exacto Del mundo Es que la ignorancia Es criminal Porque eso toca A gorilas A tiburones A una serie de especies Que usted pregunta Pero y por qué Es para ponerse la piel No mentira Es por pendejada Y disparates El caballito de mal Lo acabaron El caballito de mal El hipocampo Lo acabaron Con Con los chinos Le dieron la madre Ya lo que quedan Es Y los japoneses Han acabado Con la ballena Con las ballenas Fran de Val Es de Holanda De Países Bajos Y Jane Goodall Es británica Como decíamos Ellos son las personas Fran de Val Tiene un libro Que se llama El bonobo y el ateo Que eso hay que leerlo No es largo No es tan complicado Pero es uno de los textos Más reflexivos Sobre etología animal Conduta animal Que usted pueda ver Ese hombre duró 41 años Observando los bonobos A propósito Que es el día del mono Y el bonobo Es El primate Que más se parece a nosotros En las reacciones En los gestos Incluso Hasta se masturba Así Se masturba Y es el único Que tiene Y es el único Que tiene relaciones Sexuales cara a cara No hay ninguna Otra especie Que no sean Los seres humanos Y ellos Solamente Ellos y nosotros Porque nadie sabe Quien fue primero Dios hizo cualquiera De los dos alante Entonces el bonobo Además Tiene una característica Es el más tolerante El chimpancé Por ejemplo Que está del otro lado En el Congo Es violento Es violento Resuelve los problemas Fundazos Y el bonobo El bonobo Se pasa la mano Así cala el pelo Pero en ambos casos El libro mismo Te lo explica En el caso del chimpancé Es un libro genial Señores Te explica Por qué uno es Relativamente Sociable Y por qué el otro Es violento Exacto Y eso tiene que ver Con las características De la sociedad En la que ellos Se desarrollan Lo que hablamos ahorita De los ingleses Y de Y de todo lo que Los imperios Esparcen a nivel mundial Bueno y malo Arquitectura Idioma Cosmovisión Correcto Cosmovisión Idea de las cosas Porque por ejemplo La idea de la naturaleza Era Que era inagotable Que no tenía Ningún límite Y que en consecuencia Tú podías Depredarla Porque ella Se reproducía A sí misma El yus Naturalismo Impuso Una idea De la naturaleza Como un ser Consciente Como un ser Que se reproducía A sí mismo Yo por eso Insisto Yo sé que es una discusión Quizá un poquito Se puede digregar Pero Quitar el dato De Cristóbal Colón No va a cambiar El pasado Eso es naif Eso es nihilismo Puro En pleno En pleno Le van a cambiar el nombre A la Universidad de Colombia Ahora por eso No Es ridículo Y tiene poco sentido También Porque la historia Es como ha sido No como uno quisiera Que fuera Como uno quisiera Que fuera Ya es otra disciplina No y se trajo Al villano y al héroe Con el matón Vino Fray de las Casas La primera ley De hoy en 1545 Y Y Y Y Y Fray Pedro de Córdoba Que hace la primera Catequesis En el continente americano En lengua Del peninsular español Europeo Y publica El primer libro Didáptico Que conoce la historia De la sociedad Mundial El primer libro Didáctico De una cultura Dominante Para una cultura Dominada Lo hace Fray Pedro de Córdoba En esta isla Y lo produce Tú puedes discutir Lo que tú quieras Pero además Vino Fray Ramón Pané Por ejemplo Pané hace La primera Gran observación Participante En materia De procesos De investigación Que conoce El nuevo mundo E incluso El mundo europeo Porque apenas Se conocían Algunas Provenientes De los ingleses Pero lo que hace Fray Ramón Pané Es situarse In situs Valga la redundancia In situs En la vida De los macoriges Y reproducir La cosmovisión Que tienen Estudiar la lengua Estudiar la organización Social Es el primer estudio Antropológico Y sociológico Y lingüístico Y lingüístico Porque además Aprende la lengua Claro que tiene fantasía Pero Tiene que tener mitología Esa es la riqueza Tiene que tener mitología Esa es la riqueza Ahora tú que sabes Mucho de eso André Responde esta pregunta Entonces ustedes Están sugiriendo Que los presidentes Vienen del mono Pero miren No todos No todos los gestos Que hacen los monos Dan gracia Porque por ejemplo Algunos no vienen Del mono Al presidente Al presidente No le hizo gracia Lo que hicieron ayer Dos de sus funcionarios Si hablamos De la teoría De la evolución Por eso estoy yo Hablando de mono Y estoy asociando Entonces los presidentes Oiga lo que dijo El presidente Que fue una imprudencia ¿Vienen del mono O no vienen del mono? Bueno Lo que están aferrados Yo creo que algunos Tienen antepasado ¿Cómo se llama? Puerco Vaina Pero peores Que los monos Sí Más mali Vaina Concho Dime que dijeron Bueno El presidente Danilo Medina En un almuerzo Con periodistas Que cubren La fuente de Palacio Se le cuestionó Sobre Las adulaciones Ayer Del director De aduanas Y del director De autoridad portuaria Y él dijo Que fue una imprudencia Por parte de ellos dos El lambón El lambón Se gana su boche Gratuitamente No pero no No le diga lambón Que es una palabra Muy decompuesta Hoy día del mono No pero no Hoy día del mono En defensa del lambón En defensa del lambón El genial artículo Siembra de Sara Pérez Ah ¿De qué? Sara dice Que el término lambón Se ha sido injusto Y peyorativo con él Porque una de las actividades Una de las cosas más nobles Se hacen lamiendo El gobierno de la tarde 3.29 minutos Esto es el gobierno de la tarde Intran emitirá resoluciones Para regular tránsito A partir de enero 2019 Más en Zeta Digital Y de último momento Conatra hecha para atrás Decisión de no montar aguiluchos A partir de la fecha Y hasta el próximo año Y el futuro torneo del béisbol Conatra montará aguiluchos y cibaeños Sin importar Y el supermercado Águila Cibaeña Prio Ahora la verdad que Lebrame es un tipo Lebrame tiene Tiene todos los talentos Desaprovechados del mundo Leo es un Leo Impresionante Leo es un polímata No y un polemista Oye De verdad que sí Lo único que Es medio izquierdoso No pero eso está bien Oye Lo que no se puede ser Lo que no se puede ser Es de la gente Que no fija posiciones Pero usted la fija Ya de ahí para adelante El mundo que se arregle De ahí para adelante que decida Claro Mira tú sabes que Dario Y empezó una iglesia Anglicana De predicadores Y el hombre era creyente Y al final Cuando él escribió su teoría Sobre la evolución De las especies No le cerraron la puerta En todo Su viaje a Vigles Sí empezaron a atacarlo Entonces él decía Pero yo puedo seguir asistiendo Yo lo que tengo Cada vez menos fe Pero yo puedo seguir asistiendo Tolérenme Porque yo soy tolerante Con ustedes Porque él era muy humilde Dario Y asistió Que conté que asistió Asistió Pero mantuvo su teoría Y alrededor de esa teoría En sociedades Muy desarrolladas Se generaron enormes Debates Etcétera André Él hizo un aporte Tan importante A la ciencia Que Dario Trazó De alguna manera Los prolegómenos De la economía liberal Que luego Encarnaron Sí La gente De ahí Era un verdugo Es cierto Era un verdugo Y previó el tema De la escasez Los daños A determinadas especies Las cuales no sobrevivirían Por el crecimiento urbano Y una serie de cosas Fue un hombre genial Bueno señores El Tribunal Superior Electoral En nombre de sus jueces titulares Todos Tienen la atención Y el placer De invitarnos a todos Al próximo miércoles A las 7 de la noche En el restaurante Olivo Ubicado en la Madame Curie Número 19 Ahí en la esperilla Nos están invitando A compartir una cena Dentro del espíritu navideño Que nos embarga En este tiempo Román Jaques Liranzo Juez presidente Invita al gobierno De la tarde Bueno Yo espero que Rosa Nos represente Tú eres la robada Tú eres la Cuando yo llegué aquí Me mandaban para todo Una vez mandaron A cubrir una vaina En el partido reformista Y se armó un reperplice Por cierto El magistrado Román Se puede montar en Conatra Es escogidista Es escogidista De los buenos Atención Yo no quiero decir nada De eso Porque yo tengo Mi equipo callado Por lo que tú sabes No puede hablar No Lo daña No lo toques Y usted tiene secreto Con el pueblo No es que la gente lo sabe No es por el pueblo No Es el hombre verde No Es el hombre verde Es el hombre verde Es el hombre verde Y tiene los dedos cruzados ¿Tú sabes? Porque tú conoces a Metricilí Ay Arrasa con toda Me he metido un amarre Rompe Saragüey Si lo dices Se rompe todo Sí No puede ver Había una agüita Que decía Déjame el cheque entero Me dijo Me dijo Sorry Madeline De allá de San Juan ¿También? Sí Déjame el cheque entero Que el hombre bobito Y va fuato El agua del clavelito Yo necesito Par de botellones Agua del clavelito ¿Sabe con qué? Con agua De capullo de gladiolo Y la bruja Al que le dan de agua Al que le dan de agua De capullo de gladiolo Andrés Pero si no tiene agua El clavelito no Lo entrega tú No porque el clavelito Es para embobar El clavelito te embobar Pero el capullo de gladiolo Te borra Tú no Usted debe ponerse un altar No pero tú sabes Usted no lo ha ponderado eso Voy a hablar con tu mamá Señores Miren en serio En Colombia Atención país En Colombia El procurador general De la república Procurador fiscal De ese país Fernando Carrillo Acogió en principio La acción popular Que organizaciones De esa nación Habían elevado En el caso Odebrecht Y el tribunal Administrativo De Cundinamarca Acogió y decidió Sancionar A la delincuente Odebrecht De la siguiente manera 800 mil millones De pesos colombianos Que son equivalentes A 251 millón De dólares Americanos Como multa 10 años De inhabilitado Para realizar contratos Tanto en la esfera Pública Como privada Suspensión definitiva Del contrato De la obra más grande Que llevaba a cabo Odebrecht En ese país La llamada Carretera De la ruta del sol Y embargo Ejecutivo Para garantizar El cumplimiento De la sentencia Contra todas las cuentas Los bienes Y los dividendos De la concesionaria SAS Y otras Personas Naturales Involucradas En los sobornos Y los hechos Imputados A Odebrecht ¿Cuáles fueron Las mociones O argumentos Que utilizó El Ministerio Público De Colombia Para pedir Al Tribunal Administrativo De Cundinamarca Que condenara A Odebrecht Comisión Uno Comisión De actos De corrupción Vulneración Vulneración Del derecho Colectivo A la moralidad Administrativa Y acción Popular Por el patrimonio Público Y la protección Del mismo Desde la administración De justicia Es decir En Colombia Cuyo monto En soborno Ascendió A 27 No fueron 27 millones De dólares 27 27 millones De dólares Solamente Muy ridículo En comparación Con lo que ocurrió Claro Oigan bien Pueblo dominicano Hagan una comparación En Colombia Fueron 27 millones De dólares Los sobornos En República Dominicana 92 En Colombia Han tenido que pagar 250 millones De dólares Inhabilitada Por 10 años Para realizar Contrato Suspensión Definitiva Para terminar La carretera Ruta del Sol Y un embargo Ejecutivo Hasta tanto Se cumpla La sentencia En todas Sus partes Es decir Sanciones Administrativas Sanciones Económicas Y sanciones A las personas Morales Involucradas En Colombia Se puede decir Que la justicia Si llegó A Odebrecht Y algo más La acción Popular Que es Un mecanismo De participación De la ciudadanía En estos procesos Fue encaminada Por varias organizaciones De la sociedad civil Que también Tuvo acogida Por parte Del Ministerio Público De esa nación Y la Procuraduría General De la República Que encabeza El reconocido Magistrado Fernando Carrillo Que queremos Decir con esto Que en Colombia Odebrecht No se salió Con la suya Y además Que personajes Importantes De ese consorcio Y corporación Tuvieron que Dar la cara Y ser No solo Amonestado Y expuesto Públicamente Sino sancionado De participar En cualquier actividad Comercial De ese país Esto equivale Señores Y es lo más Importante De todo A que una empresa Que defraudó Que corrompió Que tuvo Asociación Ilícita Para delinquir Con personajes Y figuras De la administración Política De ese país Con toda La Importancia Y las influencias Y el poder Que Odebrecht Tenía en Colombia No pudo escurrirse Y uno Cuando ve Esta decisión Se pregunta ¿Por qué Marcos Baconcelo El cerebro Y la cabeza Número uno De Odebrecht En República Dominicana Y el Caribe Salió como Pedro Por su casa Por el aeropuerto De las Américas ¿Por qué Marcos Baconcelo No está en República Dominicana Siendo procesado Como esos sujetos Que acabo de señalar Y muchos de los cuales Están todavía En un tribunal penal Esto implica Finalmente Que cuando la justicia Quiere actuar Y tiene vocación Para hacerlo Y cuando quiere defender El interés público Las cosas ocurren Y las pruebas Aparecen En nuestro país Fue todo lo contrario La obra más importante La continuó Desarrollando Incluso solicitando Nuevos pagos Y sometiendo al país En el extranjero Y sometiendo al país A un tribunal internacional De arbitraje Y también En el caso colombiano Uno de los elementos Más importantes Para llevar a cabo Todo este peritaje Fueron Las auditorías Que se hicieron A las obras de Odebrecht Lo cual la descalificó Moralmente E hizo que se le impusiera La inhabilitación Por una década Cuando uno compara Por ejemplo Perú y Colombia Con República Dominicana Se da cuenta Que aquí lo que ha habido Es un auténtico Juego Político Y una moción De entretenimiento A los dominicanos Francis El gobierno El gobierno De la tarde Ya han pasado Cuarenta y tres minutos Desde que el reloj Marcó las Tres de la tarde Seguimos en este Gobierno de la tarde Abogado de Propagas Dice Es absurdo Imaginar Que negociaciones Entre NatGas Y Poliplas Serían armoniosas Más En Z Digital Bueno señores Que audio Que ha dado Agua de Bebé Vamos El audio Revela demasiados Tengo que ponerlo La gente No los está pidiendo Ponemos un pedazo ¿No? Sí Rosa ¿Tú lo tienes? No No lo tengo Ahora ¿Tú tienes miedo? No, no, no Amar Rosa No, no, no Jamás Al lado de ustedes Dos menos Rosa de San Juan No conozco Lo que es el miedo Yo no le tengo miedo A Gacero A Gacero Venga Pero ustedes Tienen miedo ¿Dónde le estuvo? Yo no lo tengo El audio ¿Cuál es la vaina? Déjame Déjame leer Un cumpleaños Primero Ay mi madre Él está en viernes Ya De cumpleaños Hoy Ochenta años El señor Wenceslao Rivera El padre De nuestro amigo Rivera Que vive en Nueva York Son veganos Ustedes Los Rivera ¿Verdad que sí? Wenceslao Rivera Cumple ochenta años Y él es un oyente Del gobierno De la tarde Así que felicidades Mucha salud Muchísimas bendiciones Señor Hablando en serio El audio El audio El audio El audio Entonces lo que tú Estás haciendo Una maldad Si tú Ves a hacer eso Ves a hacer eso Ves a hacer eso Tú te vas a arrepentir Arrepentir Ok Vamos a escuchar Desde el inicio En los tribunales Demostrarse Que ese camión No es de propaganda Entonces lo que tú Estás haciendo Una maldad Si tú Ves a hacer eso Tú te vas a arrepentir Ok Haz que no Diga propaganda Si tú pones propaganda Me estás Haciendo un daño Irreparable Y no lo voy a permitir Pero Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno Pero no voy a permitir Que tú me dañen El nombre Que me ha costado Sesenta años Trabajar Desde 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 pobre Hasta rico Yo gastaría Todo lo que tengo Para que tú Te arrepientas De esa vaina Ok Don Arturo Pero porque yo El camión dice Muy claro Muy claro Dice Gas Este Más Más gas Nás gas Nás gas Y el tanque Dice muy claro Nás gas O sea Que tú me estás Haciendo un daño De maldad Llama al periódico Y para esa vaina Porque No te voy a aceptar No Arturo Pero yo Todo eso Yo se lo enseñé A su equipo No importa No importa Yo te voy a O sea La compañía Seguro va a pagar Como quiera Porque yo estoy asegurado Con las gas Y con propagar Pero si tú Pones propagar En el periódico Que no ha salido En ningún lado Me estás Haciendo un daño De maldad De maldad Y no lo voy a aceptar Pero porque yo Me tengo que arrepentir Don Arturo Es el contrato mío Con propagar Yo no sé Quien es las gas No importa No importa Yo te voy a demostrar En los tribunales Que tú Que tú No tienes razón Que me estás Haciendo un daño De maldad Bueno pues Yo de verdad Cuando se quiera Que diga propagar Tú pones las gas Ok Pero yo Todo eso Se lo informamos A su gente Don Arturo Porque yo lo llamé Inclusive No Pero me lo leyeron Ahora Me lo leyeron Ahora Y yo no voy a aceptar Eso Yo no voy a aceptar Eso Pero ya Yo no voy a aceptar Que el nombre De propagar Salga en ningún sitio Porque yo Todas 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 Las estaciones Mías Dicen propagar Y tú lo que me estás Haciendo un daño Para que no vayan A mi habitación Y yo no voy a aceptar Eso Don Arturo Me estás haciendo Un daño De maldad Don Arturo Yo no estoy tratando De hacerle daño A nadie Yo fui Inclusive A su gente Yo fui Inclusive A su gente Le enseñamos El comunicado Hace Ocho horas Ellos Lo hablamos E inclusive Eso Se lo dijimos Y ya Eso está publicado Don Arturo Por eso Tú puedes Tú puedes Pararlo Tú puedes Pararlo Te conviene Pararlo Te conviene Pararlo Porque Si no lo para Ya Esa cuestión De que tú Tocaste tambores De guerra De guerra Y nos va a Estabismar A los dos Para esa vaina Para esa vaina Te lo aconsejo Pararlo 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 Entonces Quiere que diga Propagada Con Y así Y así Quedamos Domingo Y vamos A ir Junto A todos Pero Si no Haces Eso Ya Mañana Mismo Yo voy A publicar Que estamos En guerra Y nos vamos A joder Los dos Don Arturo Mire Yo le pedí A raíz De que estoy Yendo su Conversación Le pedí A Estela Que estuvo En la reunión Con su Gente Hoy Que viniera Aquí Para que Ella le Explicara Lo que nosotros Hicimos En la En la Reunión Explícale Estela Por favor Don Arturo Como está Estela Estela Vamos a hablar Claro Tú eres Publicitaria Si tú Pones propaganda Tú me estás Atiendo un daño Que no lo voy A permitir Un daño Irreparable Que me ha costado 60 años Levantar Ese nombre Y si tú Pones eso Estando un camión Como Como NatGas Y el tanque Como NatGas Me está haciendo Daño de maldad Don Arturo Para lo ya Para lo ya Don Arturo Don Arturo Don Arturo Permítame hablar Porque lo he escuchado Permítame hablar Por favor Un momentito Yo quisiera Que usted me escuche Hemos hecho Un gran esfuerzo Del lado nuestro Nos acercamos A usted Directamente Manuel Para Decirle El interés De hacer Un comunicado Conjunto Hemos estado Hemos estado Trabajando Bueno Yo voy a hacer Mi comentario Ahorita Pero no hay Ninguna duda Que Revela Lo que la sociedad Dominicana es Es una radiografía De la sociedad Dominicana Del sistema En que vivimos Y Evidentemente Que Que fue Un accidente Evidentemente Que fue Un siniestro Evidentemente Que la culpa De los dos La culpa No es De uno Solo De ellos La culpa De los dos Pero lo que Uno nota Ahí No es la presencia De los intereses Que están en juego Que chocan Sino la ausencia Ahí Por lo que Podríamos nosotros Discutir Hablar Y ponderar De lo que Se trata De la ausencia Del ministerio Público Porque Ese tipo De discusión Entre Esas Dos instituciones Del sector Privado Con intereses Particulares Cada una Confluyentes En alguna De las actividades Del proceso Productivo Son Naturales Y son lógicas Ellos tendrían Que Ventilarlos En el ámbito De la justicia Pero a partir De lo que La acción Del estado Debía Orientar Organizar Pero lo que Uno nota Es esa ausencia De un ministerio Público Yo ahorita Voy a hablar Un poco Del asunto Esa ausencia Del ministerio Público Que obliga A sentir En cuerpo Propio La indefensión De la sociedad Es una sociedad Indefensa Es una Sociedad Totalmente Marginada De lo que Es la acción De los poderes Públicos En el sentido En que una sociedad Se constituye Los poderes Públicos Existen para Actuar En nombre Y en representación De la sociedad No Estos dos tipos Están peleando En un nivel Y tirándose De aquí Para allá De allá Para acá La responsabilidad Que debe de ser Establecida Por la autoridad Pública En este caso El ministerio Público Porque el ministerio Público Tiene que actuar Siempre que sea Por comisión De hechos O por omisión De actuaciones O sea Ha habido una ausencia Total del ministerio Público Por negligencia O porque haya habido Dolo Que en este caso No aconteció Porque no es una Actividad dolosa Pero si es una Actividad negligente Si es una actividad De deber de cuidado De un riesgo Creado Como se dice En el ámbito Del derecho De la imputación Objetiva ¿Qué es lo que Tú estás diciendo? Que la gente Se entera No porque la autoridad Pública Haya intervenido Sino porque se filtra Una comunicación Telefónica Que es ventilada Por una de las partes Por una de las partes Naturalmente Ahí hay una persona Que es análoga ¿Tú entiendes? Es siglo XX Que no se da cuenta Que lo están grabando Pero jamás No se iba a pensar Que lo iban a grabar Y de esa forma Y mucho menos Que iba a estar Su voz En las redes No importa Que haya sido editado Que le falte Que le quite Las declaraciones Son muy directas Te vas a arrepentir Prepárate Que hay tambores De guerra Cambia el nombre Cambia la razón social Quita Propagay Lo dice de manera De manera muy clara Eso no es Eso no es nada De alteración Ni ahí no hay Obliteración Por sedura Es de manera muy directa Que es lo que le está pidiendo Bueno Yo Escuché el audio Varias veces Bueno eso está Inundando Bueno está en toda parte En el globo terráque En el globo terráque Lo que se evidencia Es que ambos Se sienten Intocables Por el sistema En el que nosotros Vivimos Estamos permeados De impunidad Entonces ellos Se sienten Intocables Creo que El señor Propietario De Propagas Inicialmente Yo sentía Cuando escuché El audio Que él Podía tener la razón Porque él decía Es que el camión Que estaba ahí No decía Propagas Decía Nat Gas Hasta ahí Tiene razón No digas Que es de una cosa Si realmente Lo que tiene Es otro nombre Pero cuando el otro Le dice El señor Manuel De Poliplas Que con quien Tiene un contrato Es con Propagas Y el contrato Se publicó Se vio también Que es con Propagas Ya ahí entiendo Que el señor Fue muy burdo En ese pedido Porque le estaba pidiendo Una variación Que legalmente Podría alterar El proceso Las víctimas Parecen no importarle A ninguno De los dos Porque Nunca se refieren Al dolor A los daños Y las personas Que no tienen Nada que ver Con la negligencia En la que ambos Están involucrados En esta tragedia Entonces el dolor De la gente Evidentemente No le importa Pero también aquí Sale a colación La traición Entre dos socios Porque Todos Hemos sacado La conclusión Puede ser Una especulación De que La parte De Poliplas Pudo haber Filtrado Este audio Y eso No me parece Leal Y fue algo Planificado Si ustedes Notan Por lo menos Esa es la percepción Que yo tengo Bueno pero yo te voy a decir Algo Rosa Si a ti te ponen Contra la pared En ese nivel En ese nivel de discusión Lo menos que tú Puedes hacer Es filtrarlo Pero antes De la discusión Hubo una planificación Para grabar Pero es probable Es probable Pero si Si la discusión Se da en un tono Moderado Vamos a discutirlo Y a dirimirlo En justicia O vamos a discutirlo Amigablemente Entre las partes Es distinto Te vas a arrepentir Prepárate Voy a gastar Todo lo que tengas Que gastar Y o sea En ese nivel De discusión Pero no hay igualdad Ricardo Porque el otro No sabe Que lo están grabando Entonces este Se comporta Como una mansa palomita La señora Estela Parecía que estaba leyendo Es que yo te voy a decir algo Tú no tienes que saber Que te están grabando Porque los conflictos Se dirimen En la administración De justicia O de manera privada De forma concertada Amigable Es porque están Acostumbrados A dirimirlo De esa forma Él Que actuó así Con toda esa libertad Y sintiéndose Intocable Con esta amenaza Directa Es porque están Acostumbrados A dirimir La diferencia De esta forma Bueno El mundo De los combustibles Es bastante complicado No hay que explicarlo El mundo De los combustibles Es entreverado Ensortijado Y deja mucho dinero Y a veces Es muy inextricable Creo que usé Tres palabras O adjetivos Que dicen lo mismo El gobierno De la tarde Cuatro en punto Recomendarles A todos ustedes Un trabajo Súper interesante Que hay en Z digital Sobre cuatro frases Sobre corrupción Pronunciadas Por precandidatos Del PLD En el 2018 Quienes fueron Esos precandidatos Entren a Z digital Ahora Escuchamos El comentario Del maestro Andrés L. Mateo Muchísimas gracias El país entero Está leyendo En las redes La discusión Entre los empresarios Arturo Santana Y Manuel Díez Manuel Díez Es el dueño De Poliplas Y Arturo Santana Es El Dueño De Propagaz Y de Algunas otras Empresas Vinculadas Al trasiego De combustibles En el país Es Sin ninguna duda La comidilla Del día No hay Un sitio Que no Aparezca Este Diálogo Chispeante Guerrero Bélico Entre Arturo Santana Y Manuel Díez Y después De oírlo Incluso Más de una vez Porque me Me dediqué A En la mañana A Hacer una pequeña Serie de notas Sobre el lenguaje Y el metalinguaje Usado En esta Conversación Que se ha filtrado A los medios Y que sin ninguna duda Parece provenir De uno de los dos Polos De la confrontación Particularmente Del que tiene que ver Con Poliplas Y En el análisis Que hago de ella Uno se pregunta Cuando termina De leerla Y analizarla ¿Dónde Diablo Anda El Ministerio Público De la República Dominicana? Y obviamente Que eso acentúa En medio del debate De estas dos Personalidades Del mundo Empresarial Ese sentido De la indefensión Que el dominicano Tiene respecto Del ámbito De la justicia Porque lo que parece Es que el Ministerio Público En este país Solo existe Cuando se trata O de ocultar Un gran Acontecimiento De carácter Político Económico Que conmociona La vida social Como en el caso De Odebrecht O el de Oizoe Como en el caso De El hospital Darío Contreras Como en los casos De Corde Como en los casos Del CEA Como en toda una serie De casos Que podríamos Nosotros Enumerar En los cuales El Ministerio Público Desempeña Un papel Para ocultar Los hechos Pero de este Acontecimiento En el que la sociedad Lo obliga A tener La supremacía En el proceso Investigativo Ha hecho Mutis Porque se trata De Elementos De referencias Muy alto En la escala Social Para que este Ministerio Público Destinado a defender Simple y llanamente El estatus quo Y no actuar Con el poder Que le confiere El pueblo Y la nación Como Investigador De un acontecimiento Que ha Conmocionado El país Un ministerio Público Representa A la sociedad Y en este Caso Concreto Desde el principio Lo que se debió Es haber declarado La zona De desastre Todo el ámbito Del siniestro Declararlo Zona De desastre ¿Por qué? Por ejemplo No se abrió De inmediato Una investigación Fáctica Que arrojara Las acusaciones Penales Condignas Derivadas De esa investigación Si las hubiere Si las hubiere Tiene Tiene Oyendo la conversación Me preguntaba yo Tiene El capital Supremacía Sobre la vida Humana En el debate Por ejemplo No hay una sola Referencia Al siniestro En sí misma Una sola Referencia No existe Ni a las vidas Perdidas Un solo Señalamiento Un solo dolor Una sola Conmiseración Respecto de las vidas Perdidas Ni a los daños A tercero Ni sobre la responsabilidad Social Empresarial En absoluto No hay ningún Tipo de referencia Al destino De los niños Huérfanos Ninguna Referencia En ese debate Entre estas dos Montañas Del empresariado A las propiedades Minúsculas De los pobres Que fueron Destruidas O el desasosiego Ese desasosiego Que se veía En el rostro De todo el mundo Cuando Las casas Se derrumbaban Cuando el fuego Parecía que se iba A expandir Por el miedo Al que el segundo Tanque Explotara El desasosiego Y la incertidumbre De los niños De las escuelas De los pobres O sobre ese Autorreconocimiento Del miedo Que embarga A todo Al que se ve Cara a cara En una encrucijada Frente a la muerte No Ahí no hay nada Absolutamente Nada Que tenga que ver Con lo que es La esencia De un siniestro Con lo que es La naturaleza De algo Que nadie deseó Pero que hay Sin embargo Un trato Absolutamente Inadecuado En lo que respecta Al manejo De material Inflamable Que hay Negligencia Que hay descuidos Y que es La autoridad De la nación La que tiene Que estar Investigando eso No es Esa discusión Entre ellos dos Ese es otro Ámbito En el que la sociedad Digamos Ni siquiera Debería participar En la justicia Es ese ministerio Público El que debía Estar ahí Los tambores De guerra De los que ellos Hablan Son sus intereses El dinero Que ellos Pudieran perder Por las demandas Que les pudieran Hacer En virtud De esas Negligencias Que pudieran Ser comprobadas Por las autoridades Ellos no hablan De ninguno De estos elementos A los que yo me he referido Y el país entero Puede oír Esa conversación Ese mecanismo De intimidación Mutua Porque el otro Parecía Asentar O disminuir Sus Bríos Pero filtró La conversación Telefónica Y ha filtrado También Una parte Del contrato Donde Específicamente Se establece Que En lo que respecta Al trasiego De combustible La responsabilidad De quien recibe El combustible Termina En el momento En que se cierran Los grifos Una vez Trasvasado A los tanques De quien recibe El combustible La totalidad De la carga Eso se filtró También O sea Le dan un telón De fondo Al marco De la discusión Para que nosotros Tengamos una referencia Objetiva Respecto de Que está Ocurriendo En el Seno De Esa Discusión Entre estas Dos montañas Del empresariado De los combustibles En la República Dominicana Ellos no hablan En absoluto De las víctimas Ellos no hablan Absolutamente De nada Que tenga que ver Con la recuperación Del estado De bienestar De los moradores De la zona Es de sus ganancias Es de sus problemas Es de la posesión Del dinero Y de los daños Que esto pueda Ocasionarle En lo que respecta A su primacía En la estructura Comercial Del país Son Desgracias Como estas Las que dejan Al desnudo Todo El esqueleto Toda La naturaleza Del sistema Dominicano En el cual Vivimos Es En este país Evidente Que incluso En medio De una tragedia Como esta Nosotros podemos Aprender Una lección Ingrata Respecto Del modo Como se nos Gobierna En la República Dominicana Es La primacía Del dinero El dinero Es el gran Protagonista De la historia Contemporánea En este país Por eso Los tránfugas Por eso Los canallas Por eso Toda la gente Que acarrea La maledicencia De una Existencia Que se mueve Única y exclusivamente Por el dinero Es la que triunfa En la sociedad Dominicana La primacía Es del dinero Y eso es la La enseñanza Que nos da Este diálogo Entre estos dos Capitalistas Aquí no hay justicia Y el que es pobre Se jodió El gobierno De la tarde Cuatro Trece minutos En este gobierno De la tarde Recibimos Tres Maravillosas Mujeres Que vienen Con buenas Nuevas Para acá Para la Z Digital Y también Toda la Z 101 Van a traer Una información Que es muy agradable Porque la gente Siempre reclama A veces justicia Y habla Del acceso Y todo eso Y del Poder Judicial Nos visitan Mariloy Díaz Rodríguez Micón Pueblana Monserrat Pérez Y Harolin Dísla Buenas tardes Y bienvenidas Buenas tardes Bueno y a ella Con ella también Nuestro colega Federico Méndez Sí Querido Que trabaja En la gerencia De comunicación Allá Federico Méndez Un destacadísimo Comunicador Ha pasado por todos Los tramos De la carrera Reportero Analista Comentarista Está con nosotros Le damos un saludo Y un abrazo Bueno jóvenes Ustedes tienen Un importante anuncio Que hacer al país Sí Bueno Muchas gracias Nuevamente Nosotros venimos A informar Sobre dos productos Fruto de la Cumbre Judicial Nacional Que se realizó A finales Del año 2016 Y uno es La unidad De seguimiento De casos Y calidad Del servicio De la justicia Y la oficina De ética Judicial Y transparencia Ambas oficinas Están en funcionamiento Si bien tienen Las oficinas Principales Aquí en la sede Central Tienen ambas A nivel nacional Tienen A nivel nacional Cualquier ciudadano Que quiera hacer uso De cualquiera De las oficinas Pues perfectamente Puede ser asistido En la En los demás Departamentos Judiciales Pueden asistir Tanto a través De los administrativos Que tenemos En los diferentes Palacios de justicia Como a través De las inspectorías Regionales Que también tenemos La idea es Tratar de acercar El servicio Lo más posible A la ciudadanía De manera tal Que no tengan Que desplazarse Hasta aquí Hasta la ciudad Para poder hacer Llegar sus Reclamos En el tema De la división De seguimiento De casos Está incluido Lo que es El plan De mora Judicial Que como Una queja Permanente La mora Y es muy alto La mora Bueno La verdad Es que Hemos Con este importante Proyecto Que inició En mayo Del 2017 Hemos ido Trabajando Y hoy Podemos decir Que tenemos Unos resultados Realmente Importantes Nosotros Iniciamos El proyecto Inició Con unos 23 mil Y tantos De expedientes Luego De realizar Algunos cortes Para actualizar El número De expedientes Pues Subimos A un total De 83 mil 621 casos A nivel nacional Casi cuatro veces De lo que encontraron Casi cuatro veces O sea Tuvo un impacto Muy positivo Si Ese fue El número Digamos Que con el que El proyecto Ha estado trabajando Y de esos 83 mil casos Hoy en día Al corte De octubre Nosotros Tenemos Resuelto 76 mil 351 casos De los 83 mil Estaba entaponado Eso Estos números Que le estoy diciendo Son a nivel De todo el territorio Nacional En las diferentes Jurisdicciones Y desde el 2016 Desde el 2017 Mayo 2017 En un año Y algo Dos años Tendrán En el 2019 Exacto Sí En el 2016 Bueno Entonces ¿Cómo Se expresa esto En beneficio Para el usuario El público? Monserrat Bueno La oficina De seguimiento De casos Es algo Que ya existía Previamente Sin embargo No se había Concretizado Como lo estamos Haciendo ahora En forma de división El usuario Puede acceder A nosotros Vía la web En la página Puede ir a un tribunal Puede hablar Con los administrativos Los inspectores Plantearle su queja Decirle Tengo un expediente Mora De hace tantos años Y se le da Un formulario O el mismo administrativo O inspector Se lo complete Y ayuda Para que el proceso Vaya fluyendo Y teléfonos Tienen Sí Claro que sí Ahora mismo Vamos a Arolin nos va a ayudar Con eso Ok Los contactos son El teléfono De la suprema 809 533 3191 Las extensiones Son 2408 Y 2285 También tenemos Habilitado Un correo Electrónico USC Arroba Poderjudicial Punto GOV Punto Do También tenemos Habilitado El whatsapp Tenemos dos Números Para que el usuario Pueda Realizar su Trámite Por esta vía Los contactos Son 829 761 7195 Y 849 214 6654 Bueno en el diario digital de la Z Nuestra página digital Vamos a colgar todos esos números Y a darle cabida también a la página web Y a todo esto para que la gente lo sepa Y como es el que más se lee Pues eso le va a llegar a mucha gente en todo el país Así es que bueno Quería agregar algo Es un anuncio importante Es importante Es importante resaltar que en los próximos días vamos a habilitar también un enlace en la página del Poder Judicial donde el usuario también puede llenar el formulario en línea y se va a remitir directamente a nuestros contactos para iniciar el seguimiento Sin desplazarse Exactamente Interesante Por eso es lo importante de nosotros poder acercar De poder acercar cada vez más los diferentes servicios que nosotros ofrecemos desde el Poder Judicial De manera tal que la persona, el ciudadano no tenga necesariamente que desplazarse para poder recibir una respuesta Eso le iba a preguntar, por ejemplo, la gente de provincia, ¿no? Y de provincia lejana, la línea, la frontera ¿Cómo lo hacen estas personas? Sí, no, por eso decíamos que esta oficina si bien está operando aquí en Santo Domingo físicamente pues está replicada a nivel nacional Desde nosotros tenemos palacios de justicia en todos los departamentos judiciales Exactamente A cualquier palacio puede asistir y alguien va a estar ahí esperándole con cualquier formulario para que el formulario sea remitido aquí También se le puede dar seguimiento Claro que sí, se le puede dar seguimiento El usuario también puede llamar por teléfono a la división de seguimiento Y la persona que esté ahí le llena el formulario y le dice cuándo se lo devuelve y cuándo tenga su respuesta Exactamente La idea es que el ciudadano reciba una respuesta eficiente, eficaz y en un tiempo oportuno A eso es a lo que nosotros realmente estamos apostando Bueno, uno piensa que una oficina de este tipo en un país donde caer en manos de la justicia es la del diablo Porque es muy difícil la burocracia, los procedimientos, la gente se abruma Y esta es una noticia, digamos, suponiendo que funcione bien Esa muchacha no va a venir a decir cosas en los ojos Además hay una sanjuanera Hay una sanjuanera, hay muy perdedera No, nosotros tenemos un compromiso por parte del Consejo del Poder Judicial y unas instrucciones precisas y claras del presidente de la Suprema Corte de Justicia Con el interés marcado de que estas oficinas tienen que funcionar y funcionar eficientemente División de seguimiento de casos y calidad del servicio de la justicia Bueno, nosotros les agradecemos mucho que hayan venido Si quieren agregar algo más Claro, claro, también la puesta en funcionamiento de la Oficina de Ética Nacional Ah, esa es otra Muy importante, la ética y transparencia Como ya mencionamos Y esa también, ¿cómo funciona y dónde? Allá mismo tenemos la sede de la Suprema Corte de Justicia Igualmente Estamos vinculados a la Oficina de Acceso a la Información Pública Como ya mencionamos, también es resultado de la Cumbre Iberoamericana y la Nacional que se celebraron a finales de 2016 Y es para ayudar a la promoción del sistema de integridad institucional Y para aplicar de una forma más idónea el código de comportamiento ético de nosotros Esa oficina realmente se hace como un órgano preventivo Para evitar que se llegue al ámbito disciplinario Porque hemos tenido situaciones Y es mejor siempre orientar y aclarar inquietudes Tanto a los jueces, a los servidores interinos Y a los usuarios externos que acudan a nosotros Bueno, le agradecemos muchísimo que hayan venido siempre a su orden aquí Muchas gracias Y el gobierno de la tarde Tiene para ustedes la silla dispuesta siempre Que los consideren de lugar, ¿verdad Rosa? Claro Además, como hay una salmanera Gracias por venir señores Muchas gracias Al colega Federico Méndez Gracias también por siempre enviarnos todas las informaciones sobre el Poder Judicial Francis, llévate El gobierno de la tarde 27 minutos han pasado ya desde que el reloj nos indicó Que ya son las 4 de la tarde O sea que ya nos restan menos de 35, 33 minutos De este gobierno de la tarde y este equipo Atención En la comunidad de Santo Domingo Oeste A las 5 de la tarde Misa popular frente a CEMEX Empresa que contamina todo el barrio Próximo a la esquina caliente En Herrera, Santo Domingo Oeste A las 5 una misa popular de la gente Frente a la contaminación de CEMEX Están invitados todos los moradores Quisiera que retomáramos el tema del Cabildo El Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste Y la revocación del plebiscito Porque el plebiscito había sido convocado De acuerdo con la ley 176-07 Por el propio alcalde El propio síndico El señor Cañero Que lo esgrimió como una respuesta A las movilizaciones populares Y que en realidad Parecía una solución No salomónica Pero sí De amplia base Que se podía haber Legitimado por sí misma Puesto que se trataba Del voto de los ciudadanos De preguntarle a los ciudadanos Si quieren que esa zona Que es una zona paradisíaca Todavía no se ha disfrutado A plenamente Toda esa zona Del parque De Santo Domingo Oeste Que es un Pulmón Un pulmón vegetal De la República Dominicana Y una zona de esparcimiento De todo ese circuito De residencias Que rodean al Parque del Este Y que en realidad Debió ser la preocupación Un santuario De las autoridades De la zona Este es un país insólito En el que Analizar las cosas Que ocurren A partir del instrumental De la razón Uno corre el riesgo De que la razón Le reviente En 20 mil pedacitos Porque no tiene Ninguna posibilidad De tú Toparte con La verdad A partir de la razón Como instrumento De decodificación La razón No sirve para nada En este país Quien debía Estar en la calle El medio Peleando por su zona Discutiendo Ese espacio Que es una conquista De la zona Es el representante Es el Alcalde El debía ser Quien encabezara En caso de que existiese Un gobierno Que intente Destruir Un parque Como el Parque del Este Debía ser Sin ninguna duda La autoridad edilicia De mayor categoría Los argumentos Para rechazar El plebiscito De la alcaldía Son tan baladías Después que ellos mismos Lo propusieron Que revela La desnudez Y la falta De argumento Y la falta De planificación Con que se hacen Las cosas En la sociedad En la sociedad Dominicana Según la ley 176-07 Que es la ley Que establece La figura Del plebiscito A la que recurrió Como una posibilidad De solución El alcalde Dice que No van Ellos a realizar El plebiscito Después De haberlo propuesto Porque carecen De un reglamento Para su aplicación Esa es La única Explicación Que se dio En la sala Capitular Para que Se votara Contra La Decisión Anterior De esa propia Sala Capitular Del Cabildo Respecto de Realizar un plebiscito Que consulte A la comunidad Para ver Si la comunidad Está de acuerdo Con que le destruyan El Parque del Este Con que le coloquen Allí Una zona De contaminación Porque Cuando tú colocas Una terminal De autobuses Con la terminal De autobuses Vienen muchísimas Otras cosas más Vienen Gente que se pone A vender cosas Ahí Se van desplazando El espacio Que van a ocupar Las aguas sanitarias Las aguas sanitarias Viene toda una serie De cosas Los combustibles De manera que El ruido Uno se pregunta Si vale la pena En este país Perdóname Andrés Pero es una falta De respeto Decir que ellos Se oponen Porque no tenían Un protocolo O unos reglamentos Para eso Lo primero Que la Junta Central Electoral Tiene un modelo Para ese tipo De elección Ya se había hecho Uno Incluso en Sánchez Ramírez ¿Te acuerdas? Si lo iba a mencionar Ya se había hecho uno Y segundo Tanto la Junta Central Electoral Como los instrumentos Electrónicos Poseen Me dice aquí Un experto En la materia Poseen Ese tipo De protocolos Y el principio De soberanía En el artículo De la constitución Está por encima De todas las demás Pendejadas Y resoluciones Que pueda emitir Una sala capitulada Lo triste De todo esto Y esto es bueno Que lo escuche La gente de Santo Domingo Es que esas señoras No fueron convencidas Por ningún criterio técnico Esas señoras No fueron convencidas Por ningún criterio ambiental Esas señoras No fueron convencidas Por ninguna licencia social Exacto Esas señoras No fueron convencidas Por un estudio Que le haya dicho De manera científica Que esa terminal Procede Esas señoras Fueron convencidas Con el dinero Así es Con las prebendas Con los puestos Los regalos Y las engañifas Que la política sucia Baja Baratas Que antes De este país Permite Que sujetos Como ese alcalde Sean capaces De en lugar De hacer cumplir La ley Se convierten En sus principales Violadores Solo en un país Como este insólito Como tú señalas Pasan cosas como esta Y esas señoras Se quedan con su cara limpia Como si nada ha pasado Traicionan a su partido Traicionan a su comunidad Traicionan a sus votantes Traicionan a sus municipios Y salen con la cara fresca Pero donde ustedes Van a meter la cara En la historia Mis hijas Y donde el PRM Va a meter la cara De esas dos Tutumpotas Deben de ser Tutumpotas ya Porque para ustedes Dar un giro Y un cambio tan grande Que perjudique a su comunidad Y a su entorno Tiene que ser algo Demasiado serio Económicamente hablando O a O Presumiblemente Digo yo En beneficios Y bienes Para ustedes Tiene que ser un bien Demasiado grande Que es más grande Que el beneficio De su comunidad Óigame señora La vida es demasiado corta La vida de un ser humano Es un soplo Cada vez que un Levente político Asume una decisión Contraria Al interés de su comunidad De su pueblo De su país Lo único que está haciendo Embarrando Y haciendo daño Hasta la memoria Y el apellido De sus hijos Eso es una vergüenza Lo que ha pasado ahí Después de que votan A favor de que se haga El plebiscito Aparecen de repente Como iluminados Diciendo todo lo contrario Le digo una cosa Andrés La comunidad De Santo Domingo Oeste La única salida La única salida Que ustedes tienen La única solución Que a ustedes Le queda es Tomar civilizadamente Las calles Protestar Hacerle marcha Hacerle piquete Al impresentable Alcalde Y decirle a todo el país Que la comunidad No está en disposición De dejarse aplastar Por la sin razón Sin criterios técnicos Sin estudios reales Porque ahorita Vienen y fabrican uno Y lo hacen a lechura De la voluntad del grupo Como ya hicieron Y También para decirle A ese ayuntamiento A ese ayuntamiento De La Porra Que es una vergüenza Los que se han prestado A ir en contra Del interés de la comunidad Los diputados Y los representantes De esa zona Tienen que defender La comunidad Tienen que defender La comunidad El pueblo empolerado De Santo Domingo Este Derrota las pretensiones Del cañero Y su cáfira Es la única salida Que tiene Y yo pienso Que hay que organizar Rápidamente Una respuesta A esta jugada Del cañero Que hay que organizarle Una respuesta Que la comunidad Tiene que movilizarse Presentarse Ante el país Porque hay todavía Pendiente Digamos Dos estadios De Para la posible Concreción De que Se ha intervenido El Parque Del Este Está El caso Pendiente De fallo En el Tribunal Constitucional Y en el Superior Administrativo En ambos casos Ya Ha habido Encuentros En materia Desde el punto de vista De la De la acción jurídica Y se está pendiente El fallo En el Tribunal Constitucional Como en el Superior Administrativo De manera Que La gente Tiene que Que Movilizarse La gente Tiene que Que no permitir Que estas cosas Ocurren Porque yo quiero Destacar Algo Oye André Perdóname Antes que tú termines No hacen Estudios De impacto Ambiental No persiguen Una licencia Social Que el pueblo Diga si Nos convencieron Estamos de acuerdo El ayuntamiento No juega su rol Violan la ley De medio ambiente Violan la constitución De la república Violan su propia Palabra Y su propia Decisión Después que ellos Mimos propusieron El plebiscito Señores Si ustedes tuvieran Razón No recurrieran A todos esos Superfugios A toda esa bajeza Compran la voluntad De dos Señoras contrarias Políticas Que son del partido Opositor Si ustedes tuvieran La razón No recurrieran A todas esas Bajezas A esas suciedas Y a esas violaciones El pueblo Tiene que tener Claro una cosa Si tuvieran Razón Si tuvieran La potestad Del lado De la razón Y de la verdad No recurrieran A todas esas Engañifas Tratativas Y a todas esas Aquerosidades Políticas Y a los abusos Y al atropello Que están cometiendo No tienen razón Por eso recurren A todo eso Exactamente Yo estimo Que es una situación Que no se puede permitir La situación El pueblo La ha entendido Esto es una burla Al pueblo Porque La comunidad Se había manifestado Ya Incluso ese propio Cabildo En una Actitud insólita Al principio Había votado Una de mi mente Por lo tanto Sin duda Que ahí se bajaron Líneas Y el sonsacamiento Y la compra De estas Regidoras Que fue por dinero Porque no hay Ninguna otra Posibilidad De que esas mujeres Puedan haber sido Convencidas Ni sobre la base De un argumento De principio Ni nada Que se parezca Pero en este país Los Transfugas Le dan dinero Y lo hacen Funcionarios públicos Lo hacen jueces A los transfugas A la gente Que pierde Que pierde Que pierde La idea De su propio Valor Como sujeto Que se abandona Y que lo que queda Son realizaciones Materiales Nosotros acabamos De ver ahí ¿Cómo se llama Ese del PRD? Que era del PRD El otro día Que fue del partido El que habló De la reelección Vítor Gómez Casanova Vítor Gómez Casanova Fue reformista Se pasó Al Al PRD Estuvo coqueteando Con el PRM Se pasó Al PLD Y ahora Es un reeleccionista Vaya Teórico Pero sin ninguna Originalidad Uno dice Pero por lo menos Que debía Un reeleccionista Ser inteligente Es muy difícil Ser reeleccionista Y ser inteligente O tener propuestas Novedosas Cuando el Reeleccionismo En este país Lo ha agotado Todo En materia De sonsacamiento Y de mentiras Por lo tanto Esa es Lo que nosotros Llamamos La corrupción Como sistema Este es un sistema Fundado En la corrupción Hay que ir a comprar A una tal Bernarda Aracena Y una milagro segura Porque Esa es la manera Que tiene el sistema Político En este país De imponerse El gobierno El terramo final Para este equipo En el gobierno De la tarde 4.42 minutos Bueno Pienso que a las 4.42 Es tiempo De Rosa Encarnación Gracias Hay un tema Que siempre Me ha llamado La atención Desde pequeña Y es el tema De los accidentes De tránsito Apenas Han pasado Dos semanas Desde que inició El mes de diciembre Y en los últimos Tres días Hemos perdido Seis valiosas vidas Wow Seis muertos En cuántos días Tres Me dice un amigo Que en el mes Van como 17 En el mes De diciembre Sí Bueno Poquito mal los hayo Porque nosotros Tenemos un cierto récord Creo que estamos En segundo lugar Entre los países Con más accidentes De tránsito En el mundo Dios santo Un país Que tiene Cuarenta y cuatro mil Kilómetros cuadrados Cuarenta y ocho mil Cuarenta y ocho mil Y unos diez millones De habitantes Un país pequeño Que cala Este ranking Que es Un ranking Luctuoso Según las autoridades El año pasado Fueron casi Tres mil personas Las que perdieron La vida Por accidentes De tránsito Hablar De las víctimas Más reciente Que aún Cuando sus familiares Probablemente Estén en el proceso De entierro Por ejemplo Hace varios días Un electricista Y una estudiante De administración De empresa Iban en un autobús Cuando chocaron Con una patana Y además Del fallecimiento De ellos Todos hubo Otras personas Lesionadas Alrededor Alrededor De diecinueve Personas heridas En ese accidente De tránsito Ocurrido En la carretera Sánchez Eso fue Entre el tramo San Cristóbal Y Aguate También recordamos Como antes de ayer Al descarrilarse Una locomotora Con veinticuatro Vagones cargados De caña En la romana Fallecieron Otras dos personas El episodio lamentable Más reciente Se dio Este viernes Donde un camión Daihatsu Chocó con un carro En la recta De Asua Y ahí perdieron La vida Tanto el estudiante De derecho Andrés Antonio Pérez Quien también Es el presidente Del PRM En Jimaní Como su cuñada Las causas Por los accidentes De tránsito En el país Varían Pero la cifra Evidentemente Son desbordantes Hay muchas instituciones Que tienen que ver Con la regulación Pero no se trata De tener leyes E instituciones Es una decisión Individual De andar Por la ley De no cometer Imprudencias Y es una actitud Que debemos asumir Todos y cada uno De nosotros De manera particular Es difícil Perder un familiar Y más Si es en pleno Diciembre Por este tipo De accidentes Que se multiplican Cuando estamos En festividades República Dominicana Ocupa uno De los primeros lugares Del mundo Con más accidentes De tránsito Un país pequeño Un país pequeño Una media isla Teñimos Las navidades De luto Y no solo En la navidad Sino cada vez Que hay un fin De semana Largo U otra festividad Siempre hay cifras Lamentables Pérdidas de vida Quizás volarse La luz roja Del semáforo Manejar De forma Temeraria No ponernos El casco Protector Ignorar El cinturón De seguridad Una señal De tránsito En fin Violar Las leyes De tránsito Para muchos Se convierte En un hobby Pero es Una verdadera Imprudencia Nos convertimos En personas Irresponsables Que no medimos El dolor Que podemos causarle A nuestros familiares Y a los familiares De otros Que probablemente No tengan nada Que ver Con la violación En la que nosotros Incurrimos Al violar La ley de tránsito Y El luto No discrimina Ricos Y pobres Sin importar El color De piel Mucho menos La edad Se ven convertidas En víctimas Diariamente En República Dominicana Por los accidentes De tránsito Que cada vez Son más Aparatosos Los motoristas Se convierten En el blanco Predilecto Porque su cuerpo Se convierte En la carrocería Amortiguo A todos los golpes También Son bastante Irresponsables Muchos de esto Al momento De tomar el timón Y Lo ven como Una gracia A veces El tipo De irregularidad En que incurren Para llegar Rápido A su lugar De destino Y de ahí Vienen Los desenlaces Fatídicos En República Dominicana Los lesionados Los que quedan Prácticamente Muertos En vida Por consecuencias De estos accidentes De tránsito Son muchos Muchos Pero muchos más De los que pierden La vida Y dejan su familia Marcada Para siempre Con esa pérdida Se habla De que los pacientes Lesionados En nuestro país Por accidentes De tránsito Oxilan Entre 20 mil Y 28 mil Pacientes El costo Por la atención Médica Entre estos pacientes Va Desde 150 mil Pesos Hasta un millón Y medio De pesos Eso va a depender De la complejidad De las lesiones Que reciba Cada una De la persona Estos datos Lo dio La sociedad Dominicana De ortopedia Y traumatología Recientemente Y el índice De accidentes De tránsito Está provocando Señores Oigan la cifra 3 mil 500 muertes Por vida Si hacemos El ejercicio De dividir Estas 3 mil 500 muertes Por año En un año Hablamos De 3 mil 500 muertes Entre 365 días Son casi 10 personas Por día Que están Perdiendo La vida Mucha gente Afectada Porque no solo El que queda Lesionado O el que Pierde la vida Sino La cadena De lamentos Alrededor De estos Hablamos De que Cada dos Horas Y media Más o menos Hay un accidente De tránsito Con un saldo Fatal En república Dominicana Insistimos Es una decisión Que debemos tomar Cada uno De andar Con las reglas Aferradas A ellas Sabemos que hay Hay muchos Imprudentes Pero no nos Convirtamos En un imprudente De eso Vamos a salir Más temprano De la casa Del trabajo Para llegar A la hora Que acordamos A nuestros destinos Porque a veces Y siempre Es mejor Perder Un minuto En la vida Que la vida En un minuto Así es Un comentario Muy concienzudo Y es Señores Radiográficos Me escribe Alguien Y dice Como es posible 3500 muertos Por año Eso nos cuenta Los lesionados Y las lesiones Permanentes Los individuos Que quedan lesionados De una pierna Que pierden un brazo Una pierna La columna lesionada Que no pueden trabajar Nunca más Que perdieron un pie Que perdieron dedos Señores Eso es una pandemia Esto Devastador Eso es terrible Para un 40% De los motoristas Que dan con lesión Permanente Por eso yo digo Que el tema del transporte Aquí es un asunto De derechos humanos Y hablo dentro De la seguridad O lo de la seguridad humana Incluyo dentro De la seguridad humana La seguridad en las vías Tanto urbanas Interurbanas Y carreteras Porque es una Es una locura Es una esquizofrenia social Y ahora en navidad Mucha gente Que se va A sus pueblos Y a veces Embriagados Siempre mezclamos El alcohol Con el combustible Y eso es una bomba De tiempo Hay algunos que dicen Que manejan mejor borrachos Bueno Atención a los amigos Servicio público De los amigos El próximo viernes Atención 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 a los amigos Ellos saben quienes son El próximo viernes Es la fiesta de Tolentino La famosa fiesta De Tolentino En Bonao Aquí Es un bonaerio Pero aquí Iván y yo Somos parte de la seguridad De la fiesta de Tolentino Iván y Matu Y yo somos parte de la seguridad ¿Cómo? Yo me entré un chin Como seguridad Porque es una fiesta De VIP Y yo me propuse Como seguridad Y ya me he ido colando ¿Y qué arma usted porta? Yo llevo a Juana Y la pongo alante Mire Ayer Ayer vio Antes de ayer Que una profesora Se sacó el loto Y yo dije Bueno Mi Eve tiene Alguna posibilidad ¿Tú sabes que yo tuve Una amiga Que ella Tenía 22 años Jugando al loto Perdió mucho cuidado Para si se lo sacaba Dije Resolverme Porque yo he enfermado La muchacha Ya dejaba de jugar Yo digo Pero como Sánate por Dios Pero Juana Tiene posibilidad Fue una maestra Pero Juana no necesita No, no, no Ella tiene su Su esposo Bovino Tiene su esposo Acaudalado Su desenvolvimiento Pero él estuvo a punto De Ricardo A punto de perder el matrimonio ¿Por qué? Cuando Camacho hizo su declaración Pública No, pero ya eso está en el pasado Ya eso está en el pasado Porque Camacho es profesor toda la vida Y había declarado Creo que cuando Seiscientas cabezas de vaca Y él llegó a la casa Preguntándole a Juana Que dónde estaban Los ganados No, yo le dije Búscame mi maldita vaca Como va de profesora ¿Qué es lo que tú estás hablando? Yo no, mi maldita vaca Esto se acabó aquí mismo ¿Tú eres parte del ADP? Sí Eh Ya lo saben los amigos Atención Iván Matos La fiesta de Tolentino José Laluz Un abrazo para Iván Fauto Rosario Se le quiere mucho a Iván Un grupo de VIP Que vamos a esa fiesta Sí A la vez No es de que La me trapo, ¿no? No es verdad Ni para caída Usted sabe cuál es la me trapo Fauto Rosario va Oh, pero Fauto Con su esposa Porque Fauto Fauto Bonajero también Sí Ah, pero no, yo no sabía De la secreta En Bonajero No, no, en Bonajero de verdad Pero él hace alarde No, porque ya él se siente De la clase alta de aquí Soraya, te voy a invitar Mira, una cosa que no hemos vuelto Rosa, todavía tú no puedes ir Tú no estás todavía No estoy a ese nivel No, no Lo entiendo No Reconoco ¿Sabes con qué que yo me lavo la mano? Debo hacer mi fin Ahí yo me lavo la mano con champán En la fiesta de Tolentino Sí, de verdad Pone una Una cubeta Pone una cubetita Y yo voy a irme lavo la mano Oh En el champán Sí Champán del bueno No es ¿Usted ha ido, Andrés? ¿Usted ha ido? Bueno, sí Te voy a invitar este año, Andrés Pero te quedas fuera O sea, tú no puedes entrar hacia allá Yo sé Yo es la vez que he ido como afuera Porque qué va a pasar ¿Y qué se come ahí? No, es de todo De todo, muchacha Es de todo Todo gourmet Si mira, por arriba Lo que permiten Por arriba le pasan la angosta Ah, todo gourmet La angosta es la que tiene la falda, ¿verdad? Sí, esa misma La de la faldita La de la faldita roja La de la falda Un camarón con falda grande Mira Pues sí Y la fiesta Eso es Oye, una cosa que no hemos vuelto a tomar Yo llevé a Juana un año No hicimos foto A mi amigo Francis Núñez En Dallas, Texas ¿Viene eso nada más? ¿Qué es? Para que tú sepas Sí, hay gente que viene para eso ¿Y en qué llegan los invitados? No, de todo Ahí llegan limos ¿No se llega por tierra? Sí Allá te emburro llegan Pero el problema es Lo único que en la entrada Hay un Hay tres calderos de chicharrón ¿Qué es esto? ¿Y qué gourmet es esto? Y también hay Y entre sijo Cadeneta, buche, chile y gorejita ¿Y ese es lo gourmet? Enchuflelele Bofre, morcilla Sí A Juana yo le voy ahí Tripita Yo sigo para allá Molleja Y la vestimenta ¿Cómo? Oye, no hemos hablado José Lalu y yo somos socios Que hemos hablado en otras oportunidades Del peligro de ciertos amigos Si ganan las estrellas Déjese el tema quieto Tate quieto que vamos bien Tate quieto No menciones el nombre No, no, no Es que cada vez Es que a Sara No, tate quieto Vamos bien así Déjalo así No, pero vamos bien Pero ese es el problema Atente a la consecuencia Te voy a decir como el hombre Empiezan a perder a partir de este momento Rosa, le voy a decir como el hombre Prepárate Amores de guerra Prepárate Si tú vienes a joder con las estrellas Prepárate No, no es joder Es que a mí me preocupa No, es que a mí me preocupa tu preocupación Porque no es sincera Oye, perdóname No es jodió Liceita No, no Hay amigos a los que yo estimo Que yo temo por su vida Temo por su vida Por mi madre santísima Que temo por su vida Tú te imaginas Que las estrellas piedras ¿Dónde el diablo vaya para Juan Bolívar Díaz? O por ejemplo Domínguez Brito Domínguez Brito O César Mella César Mella Y el doctor Ferry Iglesias Ferry Iglesias Ricardo Nieves No, yo me Yo estuve En la del 86 Cuando íbamos a ganar ¿Tú estuviste ahí? Sí En el puente Se accidentaron Todos los pitchers Estive Drosia Yo recuerdo Yo pensaba que era para tirarse del puente Entonces Aquí está Francia escribiéndome de Dallas Sí Que va para su fiesta ¿Sabes quién? Avelino Stanley Ya él tiene su flu Amigo y colega Avelino Stanley De las estrellas Ah sí, Avelino Stanley El escritor Laureado también Toda esa gente Querido amigo Avelino Stanley Toda esa gente Están en grave peligro De perder la vida Seguimos hablando Seguimos hablando con la gente ¿No? Y el supermercado que cerró Que llama supermercado Las Águilas y Baellas Que lo cerraron De último minuto Conatra mantiene la disposición De no montar aguiluchos En ninguna de sus unidades Ni estrellitas De último minuto Repito, atención país Antonio Marte anuncia Que aguiluchos De ningún tamaño Ni sexo Podrá abordar Las unidades De Conatra Prohibido El gobierno De la tarde